hola a todos ya estoy otra vez por aquí vengo a contarnos qué tal fue mi experiencia y cómo me fue la carrera en argentina en el campeonato del mundo así que bueno dejé de hacer vídeos porque aparte allí la conexión era bastante mala íbamos por wifi pero digamos que la señal tampoco era muy buena entonces entre que se me rompió la visita al final no tenía mi cabeza para estar centrado haciendo vídeos y bueno y vengo ahora a contaros que un resumen de qué tal fue mi experiencia y cómo me fue nosotros llegamos a argentina había la angostura que es el pueblo donde estábamos teníamos la casa que estaba a unos 9 kilómetros de donde estaba el circuito de xco que estaba en lo alto de cerro bayo digamos tenemos un puerto de 6 kilómetros para acceder hasta el circuito y unos tres kilómetros hasta la casa nosotros aterrizamos sábado el clima era estupendo unos 18 20 grados y domingo decidimos a salir el primer día a entrenar vimos el circuito todo un circuito realmente espectacular en un circuito técnico con zonas técnicas con subidas duras con zonas de mucho flow un circuito totalmente natural o sea era un auténtico espectáculo realmente me encantó pensaba que era un circuito que no que no me iba a gustar mucho por lo que por lo que había visto pero cuando fui allí me cambió totalmente el chico realmente me gustó mucho el circuito y además es que el entorno era una auténtica pasada y además que tuve muy buenas sensaciones el martes de una vuelta rápida a full gas en el circuito y realmente hice muy muy buen tiempo me encontré súper bien y llegó jueves que era día ya de entrenamientos oficiales teníamos horario para entrar al circuito a entrenar según las categorías pero ahí empezó todo llegó el temporal el jueves ya no amanecimos lloviendo todo el día lloviendo 24 horas lloviendo frío viento subimos a entrenar el circuito el circuito ya no tenía nada que ver de lo que era los días anteriores un auténtico barrizal las subidas eran casi imposibles yo por mi parte hacerlas todas montada porque había mucho fango si el avicino corría ahí me bloqueé ya un poco pues así hemos acabado de ver el circuito nada que ver con el circuito de estos días atrás el circuito nuevo totalmente diferente parece otro las subidas están casi intratables mucho barro patina las bajadas son pistas de de nieve así que veremos a ver porque esto es una locura realmente el circuito no tenía nada que ver con lo que lo vi en los días anteriores y para más inri el jueves dando la vuelta de entrenamiento se me bloqueó la horquilla se me bloqueó la horquilla y dije yo qué pasa pasé por una zona técnica por la zona del río y sitio al alquilla bloquea me pare mire a ver abrir y cerré y no había manera moví el dial manualmente para abrir la horquilla y nada la horquilla no se abría de ninguna de las maneras totalmente rígida iba como en una fiji fiji o sea y dije bueno esto tiene que ser una pequeña tontería no pasa nada arienda tranquilízate que esto es una tontería me salgo del circuito voy a buscar unos mecánicos de allí que la verdad es que la gente allí es decir que es siempre está todo intentan ayudarte en todo lo posible yo por mi parte tengo tengo muy muy buenas sensaciones o sea tengo que con la gente se portó todo todo el mundo muy bien intentaban ayudarte en todo lo posible podían ayudarme con el tema de la horquilla pero desmontaron la tapa del dial el cable saltamos el cable cambiaron el cable que habría y cerraba la horquilla tampoco era y no había manera el mecánico que hay allí de trek ariel inter me dijo dice bueno no tengo aquí para arreglarte la bici llévame esta noche la bici a mi casa intentó arreglártela esta noche y mañana o sea viernes a las ocho de la mañana pasas a recoger la bici para era se supone el último día de entreno viernes porque yo el sábado competía jueves por la noche al final me bajo del circuito porque no podía seguir entrenando con la bici así porque no me quería terminar de cargar la horquilla porque esa era totalmente rígida o sea no trabajaba ni esto jueves por la noche cojo el coche me voy a casa de ariel voy a dejarle la bici para que me lo intenté arreglar por la noche para recogerla el día siguiente y pero claro yo ya estoy estresada pues a mi estrés ya mi cabeza yo ya no estoy tranquila porque al final estaba a prácticamente a un día de competición la horquilla rota a 11.000 kilómetros de mi casa he venido a que ariel me arregle la bici y encima con otro chico que le ha pasado que se la estrope la horquilla como yo y bueno él viene acompañando pero que han visto mis vídeos así que mira son las nueve y media de la noche perdidos aquí en la patagonia bueno perdido no pero que ariel nos salve la vida yo confío en ti ariel y él también tiene responsabilidad mañana a las 8 venga a buscar la bici igual de última mando un mensaje a la hora que sea lo mando dejarlo en silencio el teléfono y te mando un mensaje y a las 8 vengan así ya después a las 8 de la mañana aquí vale vale gracias bueno hemos dejado la bici ariel confiamos mañana nos vemos de la mañana cruzaremos los dedos que consiga arreglarme la bici y y poder entrenar mañana y estando allí me coincidió con otro chico que también se le había roto la horquilla pero al justo al revés a él solo un día entonces no sé qué pasa en este circuito que nos ha pasado en este viaje porque hemos tenido muchos problemas con la con las horquillas y no sé si es cosa del magnetismo de la tierra de aquí pero esto ya parece de ficción así que bueno estoy aquí con el postre de mi cena y voy a ver si duermo esta noche pensando en la horquilla y eso cruzaremos los dedos que mañana he arreglado así que hoy ha sido un día desastroso viernes me levanto súper temprano para estar a las 8 de la mañana en casa de ariel para recoger la bici son las 8 de la mañana y no encuentro la casa ariel no encuentro mi bici y estoy aquí perdida en medio de la patagonia está claro que todo me pasa a mí no lo puedo creer ahora el coche no arranca en serio esto es una puta broma esto es una puta broma estoy flipando he avisado ariel a ver si podemos arrancar el coche y se supone que debería subir ya para arriba al cerro vallo que tenemos bueno no sé no sé ya ni lo que tengo no sé ni si voy a poder correr ahí está el bugas y el rincón todo son complicaciones monto un circo y me crecen los enanos menos mal era la batería y cuál es mi sorpresa que pobre ariel no me había podido arreglar la bici porque decía que no tenía la herramienta para montar la horquilla pues imagínate imagínate cómo me quedo y cuál es mi estado o sea era viernes mi carrera era sábado no tenía la horquilla no tenía solución de momento y no sabía cómo iba a acabar me volví a llevar la bici y bueno decidí subir a cerro vallo a ver qué solución podía encontrar estaba bastante bloqueada hay de decirlo me volví otra vez a ariel a ver si había conseguido la herramienta para arreglarme la horquilla pasaban las horas y la bici estaba allí así que finalmente cogí empecé a preguntar por otras carpas a ver quién me podía echar una mano encontré a los de fox allí al servicio oficial de fox en argentina y la verdad es que los chicos súper súper majos me ayudaron enseguida les dije lo que me había pasado y enseguida intentaron echarme una mano consiguieron que trabajara un poco la horquilla pero me dijeron que para bien se la tenían que llevar y desmontarla y y hacerle el mantenimiento pero claro eso era viernes y querían llevarse la horquilla viernes por la noche y hacerla y el sábado por la mañana dármela montarla y competir pero claro mi carrera era sábado o sea dije no 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 me la juego a ver la horquilla me la medio arreglaron que trabajaba un poco aunque estaba durísima y y no funcionaba correctamente porque funcionaba a trompicones dije mira corro así no me la juego más a desmontar la horquilla y que mañana pase algo que no me la hayan arreglado y que esté en las mismas al final decidí correr así a todo esto viernes lloviendo sin parar todo el día también 24 horas lloviendo veis cómo está la bici pues ya os podéis imaginar cómo está el circuito de la marinera esto va a ser una escabechina tela eh así que me fui a casa y bueno llegó el día de la carrera el día más importante que habíamos estado preparando durante meses ahora ya 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 Gracias.